Hola, soy Chio, yo soy Nani, y somos La Cropería. Este video me da un poco de culpa, un poquito de culpa, un poquito de... Pues de... De nada, no te dan nada. De nada, güey, de pena. Esta es una invitación abierta a tu hogar, a tu scrap room. Exacto, es por primera vez en vivo mi scrap room. No se asusten, realmente... Creía tener todo controlado, pero no se espanten. Este momento llega como una vez cada dos años, y es el momento en el que ya no encuentro nada. Entonces, en el que me pongo a reflexionar y digo, no mames, ya tienes que recordar todo. Tengo que acomodar, tengo que organizar y llegar al punto en que no encuentro ya nada en mi scrap room. Pero no tengas miedo, güey, yo te voy a ayudar. Gracias, por eso traje al estar tan organización, que me ayude. Listo. Y pues bueno, este es mi scrap room. Este me lo hizo Pati Delgado. A mí no me hizo nada, eh. No. Porque no tenía puerta. Exacto, güey. A mí no tenía puerta. Pásenlo. ¿Es un stardom real? Sí. ¿Así? ¿Allá vi un gato adentro? No. Ah! Tin 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 . A la nave nodriza, güey. A los hoyos negros. Mi problema es de organización Básicamente Si tengo muebles Si tengo un chorro de cosas Pero el problema es que no guardo las cosas en su lugar Yo creo que muchas parecemos del mismo Pero nadie Nadie se atreve a decirlo Exacto Siempre como que a las scraperas y a las crafters No se etiquetan como ya saben en la box La que se abre De hecho fracasaste como scrapera Si algún pariente no te ha etiquetado en esa madre de video Y todo el mundo ha sido Ay me acordé de ti Ah si güey en serio No me llega ni a los talones Si supieran en realidad Todo es madre y el caos Que es tener tantos materiales Tal vez entenderían que no es problema de espacio Es problema de organización Pero mi amiga Nanis me va a ayudar este año Porque como objetivo de scrapero Y de vida Tengo ordenar scrapero Por un año más Ok Entonces Básicamente acá tengo mis álbumes Que como saben yo hago casi por el día Entonces acá tengo álbumes Acá tengo cosas como que casi no uso Como listones Etcétera Tengo una caja llena de bolsas Porque Ay esa pinche caja No sé Nanis la que Le gustan las bolsas Pero me gustan las bolsas Le gustan las bolsas Y tiene un chingo Y usa la misma Y luego así un buen Y luego ya la guarda Y luego usa otra Pero las guarda Exacto Y entonces Y luego se me rompen Y las guardo Y sí Pero bueno Acá tengo Pegamentos Eyelids A ver otra vez Ay ¿Tienes qué? Como cosas chiquitas Aquí Herrajes Acá tengo acuarelas Pegamentos Eyelids O sea Dentro del caos Hay un orden Sí, sí, sí Esta es mi caja de guachis Por ejemplo A ver Aquí tengo como Por color Como en guachis Ah, en las cuatro guachis Ajá Ok En todas estas hay guachis Y sí O sea Sí sé que hay guachis ¿No? Aquí es como Misceláneo Acá Esta es la repisa De varios La repisa de misceláneo Bueno Mami Yo ya había ordenado Ahí güey Y ya se volvió A llenar de chingadera Y me Está bien raro Todo aquí A ver El problema es También Que como que Creen que esta es la bodega Y me meten Todo aquí Ah, bueno Entonces Tengo por ejemplo Documentos Y cosas de mi casa Aquí Que me van poniendo Como encima Esta esquina Está bien chula Mira Ay pues sí Fíjense Es como una tiendita Que no se vende Exacto Y que nadie sabe Qué hay ¿Sabes qué hay? Sí, ¿sabes qué hay? A ver El rey pide Vamos a ver El rey pide A ver El rey pide Un sello En español De ahí Acá no hay sello Ah, perdón Esta es la caja Ah, perdón Pero sí Te puedo cumplir Mira Así En español ¿Verdad? Ajá Ahí está Ay, güey Bien, muy bien Fue rápido Fue rápido ¿Qué más? Ay, en esta esquina ¿Qué hay, marro? Acá es un desmadre Porque esta es mi caja De scraps Que ya está Ve, ve la, güey Por eso no hay que guardar Los scraps Exacto Porque no Cuando necesites algo Recurres luego, luego ahí No, güey La neta no, ¿verdad? De hecho casi no tengo scraps De Este Como de papel decorado Tengo casi puro liso Esta esquina Es de Project Life Mira ¿Y es de Project Life? No, güey Ah, ok Pero Mira, este fue un gran acierto Exacto Este, por ejemplo Este ya no se mueve Ok Bueno Recogiendo todos mis scraps Entonces se puede ver Mi mueble De perforadoras Ajá Y este sí Lo amo Este lo cumplí con mi amiga Nani Cuando vino a ordenarme Por primera vez Este pedo Pero que no Duro tanto tiempo Este ¿Qué hay ahí abajo? Acá abajo Es como Tinta Todo esto es de tinta Ok Esto es como De herramientillas Que estoy usando Y así Ok Y hasta acá ¿Tienes mink? No Pero tengo laminadora Ah, ok Ok Ay, güey El rinconcito Está un pino Está un pino Exacto Uno de los rinconcito Ok No, porque ¿Qué más hay de este lado? Mis perfos Y un chingo de cosas Que no No hay nada ¿Qué es esa cosa de la nave espacial? Ay, es basura, güey Es un globo Son proyectos inconclusos Ups Acá veo Aquí veo proyectos conclusos Exacto Por aquí hay varios Este ahí atrás Hay revistas Estas Ajá Este según lo limpie Para subir las máquinas Porque Aquí las máquinas Me dejan mucho espacio libre aquí Ajá Ah, ok Sí Para subirlas aquí Y bajar todos mis Aquí tengo mis Sus paper pumping Mis cajitas de paper pumping Que creo que pueden caber mejor acá Junto con mis cintas Ok Subí los listones Porque los listones Casi no los uso Y pues también Diablos Eso lo tengo que devolver Que no es mío Dube, lo tienes que Desde el año pasado, güey No mames Ya, ahorita que entré al lobby Dije, ah Mis papeles de Encuadernación Ay, ya ¿Qué más hay? Ay, ya Hay como Una vez me mandaron a hacer Unas cajitas de cerillos Y me sobraron un chingo Y las guardé ahí ¿Qué sobraron? Cerillos Cajas de cerillos ¿Caja con cerillos? Sí Entonces es peligro Inflamable Ay, no mames Sí Ya sé Me voy a echar un puete ¿Por qué no se usan los cerillos? Ah, pues sí Qué raro Estas son cosas mías De la belleza Exacto Ok De la sección belleza Ahí Por ejemplo Este lo puedo desocupar Porque son cosas que no O sea Esas cajas están vacías Esto es un scrap de Hace años que no voy a volver a ocupar Hay mucho por hacer Exacto Y acá Este es el que más me gusta Navarro Pinche mueble Que no se quiere ir Porque no quieres jubilarlo No se va a ir Nunca Gíralo No se va a ir Esas son mis herramientas Que uso como constantemente Ok No se va a ir Bien Y esto Esto sí se puede ir Porque no sé qué hay Es como un hoyo negro Esos son los papeles Que sí me gustan Y esos los que ya no me gustan Entonces Los tengo que sacar Seguramente habrá Un evento de garage Exacto Y aquí Está mi karaoke ¿Por qué no? Ah Es que tengo la mala costumbre De echar todo en bolsas Ajá Y ya no las deshago Ajá Entonces tengo muchas bolsas Esa caja yo la armé Exacto Esa caja yo la armé Hace un año Hace un año Y se llama Compras sin abrir Güey No mames Déjate sin usar Güey Compras sin abrir No mames Ahora te presento La bolsa de Compras sin abrir ¿Qué? Bolsa Uno Bolsa Dos De compras sin abrir Sí Y seguro por ahí Habrá otra bolsa Tres De compras sin abrir Hola joven ¿Cómo estás? ¡Hole! Hola Entonces pues así Así es Así va a ser Este bebé Este no lo desacomodado Por respeto a ti Porque no lo usas Por respeto a ti Porque creo que ni lo usas Sí lo uso Sí he usado papel de aquí Y no lo he desacomodado Ok Qué bueno Porque me tardé bastante en acomodar Exacto Mi orden fue Teresa Estaba así como sección Teresa Sección Gorjus Es sección texturarte Ajá Sección varios Ok Es como colorido Me dejaste aquí Ajá Sección colorida Sección colecciones Ajá Sección ¿Lisos? Ajá Sección Tengo que ¿Y qué propones Navarro? Para empezar a verle como Pies y cabeza a esto Tengo que sacar lo que no es mío Lo que no uso Sí lo que no es tú Ajá Y lo que no uso wey Porque allá hay muchas cosas Que ya no voy a usar En todo En todo ¿No? No solo papel En Embellishments Es que me atasqué Desde cuando era Más joven Entonces Sí Creo que el paso uno Es Que sí quiero Que no quiero Exacto Y hacer casas Sin importar Sin importar Si está nuevo Exacto O usado O sea ya Ahorita Ahorita Que ya no voy a volver Porque además A lo largo de los años Ya sé Cual no es mi estilo Ajá Y las cosas que no voy a usar O sea eso ya lo sé En este punto Entonces Seguramente haré alguna venta De garage Con un todo nuevo Yo creo que voy avisándole ahí Al Auditorio Nacional wey Que le cancelen a la Feria del Libro Y que te rentan meses Que me rentan un estanco En la Feria del Libro O en la Expo Manualidades Que el viejito me ponga un Vamos a hacer videos semanales Del avance Entonces yo voy a estar aquí Trabajando entre semana Voy a estar aquí trabajando entre semana Un día a la semana Igual voy a poner la cámara Para algún lugar Para que se vea un poquito El avance Pero la misión La primer misión Es en una caja Sí Poner Yo no salí Poner de esta pared De esta Lo que no Pertenece aquí Lo que ya no se va a usar Lo que no pertenece aquí ¿Pero dónde la vas a poner? No sé bebé Ok Tengo que poner Tengo que buscar una caja mágica Ok Que no desaparezca En el IU Storage Ahí la pone Entonces No O sea Seguramente sí Hay muchas cosas que Ni son Ni son Ni son Mías Exacto Yo ya así como que Di un vistazo Eso no es de ella Exacto Entonces más bien En una caja grande O en una bolsa Así con cuidado Para que no se maltrate Este Vamos a Acomodar lo que no es tuyo Para hacer espacio Para lo que sí es tuyo Y de ahí Vamos a Como ahí Ya Como organizar A despeinar A organizar Que se va a ir O sea Sin importar si está nuevo Usado Porque ya no se va a usar O sea Ya ahorita ya no se va a usar Ya Sí Ya fue Ya le llegó su momento Amigas Este es un reto Del 2018 ¿Qué les parece Si nos muestran Este Aún unas fotos Cómo está su scrap room No tengan miedo Están todos igualitos Pies para arriba Y Empiezan a compartir Con sus fotos Exacto Y esto es un compromiso Con la sociedad Mira mi cara Exacto Era el cuarto Chido Nunca he estado bien La neta La neta es que nunca estaba bien Yo me acuerdo Cuando la inauguramos Exacto Ahí había Iba a haber Tres sillas Ajá Para yo Scrapear Con todas mis amigas Ajá Así Y vamos a escrapear Así Y vamos a cerrar la puerta Y no íbamos a salir Hasta la siguiente semana Pero pues ahorita yo aquí Ya no cabe nadie Muy apenas cabe Fausto Exacto Apenas se puede caminar Va Pues qué chido Que nos acompañaron No la juzguen Así es No me juzguen Es buena persona Pero no la juzguen Y eso que no enseñe Los cajones Ay ya sé Ese va a ser Otro episodio Otro episodio Bye Bye